Hola amigos, buenos días. Les transmite Juan Gasparini desde la sala 20 de la sede europea de la ONU en Ginebra, donde se desarrollan todos los debates de Naciones Unidas. Estamos en este momento asistiendo a una semana sobre lo que se llama mecanismo sobre los pueblos indígenas, es decir, los pueblos indígenas de todos los rincones del mundo concurren a Ginebra, vienen a exponer sus problemas, a proponer soluciones a las cuestiones que los inquietan y entonces hoy estamos con Oma, que es una mujer huarani del Ecuador. Hemos visto que se ha discutido mucho aquí estos días sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que dice que para todo tipo de emprendimiento, inversiones, modificaciones industriales, yacimientos, etcétera, se tiene que consultar a los pueblos indígenas. Y creo que esa es una inquietud de tu pueblo. ¿Es así? Sí. A ver, cuéntanos por qué están inquietos, qué ha ocurrido en Ecuador, qué ha ocurrido con ustedes, dónde están implantados ustedes en el territorio amazónico de Ecuador. Bueno, mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy presidenta de Conconaveb de Pastaza, Oaurani. Bueno, nosotros hace unos meses atrás hemos hecho una acción de protección, demanda al gobierno ecuatoriano y hemos ganado y los jueces dieron la razón que en el año 2012 nos violó, violentó el derecho de autodeterminación. Y nosotros venimos acá desde muy lejos con la Oman Kankeri, también que es una lideresa de la comunidad y máxima autoridad que ella decide, y yo soy representante como mujer joven. He venido a decir que el gobierno ecuatoriano tiene que cumplir la sentencia que tiene que leer y cumplir como norma, ¿no? Esa sentencia dice que los tiene que consultar a ustedes para que ustedes estén de acuerdo o no con inversiones, con actividades industriales, ¿es así? Sí, así, así es. ¿Cuántas comunidades son ustedes y en qué zona están? Estamos en zona Pastaza, vivimos 22 comunidades, pero estamos como 16 comunidades unidas. Hemos hecho una acción de protección, demanda contra el gobierno ecuatoriano y hemos ganado y eso significó para nosotros, no solamente el pueblo orani, esa victoria significó, sino a otras nacionalidades del Ecuador, de otros, como por ejemplo, Kichwa, Shuar, Záparo, Sandova, Shibir también fueron en el año 2012 lo mismo con la vulneración de consulta previa, libre e informada. Y así que esto tienen que cumplir y respetar a nuestro derecho de la vida a todas las nacionalidades del Ecuador. ¿Eso fue por inversiones que querían hacer empresas petroleras en el pasado? Sí, sí, en el año 2012 él se fue a hacer como consulta para decir que los pueblos guaguranis o indígenas del Ecuador sí están de acuerdo, pero ellos vinieron, entraron y no se hicieron con buena manera, como manera de decir que escrito en nuestro idioma, mayoría de nuestra comunidad guaguranis hablan solamente en guaguterero, en español no entienden. Por ejemplo, yo como mujer joven entiendo guag, guag, digo español más o menos, digamos, no total. Y eso fue que no entendían nada y tampoco no explicaron cuando entra petrolera los impactos, daños ambientales. No, solamente fueron a decir en las comunidades, si ustedes llegara en futuro en petróleo, nos vamos a dar desarrollo, salud, más que bien herramientas que no va a servir en el futuro. Para nosotros es muy importante, la selva es nuestra casa y parte de nuestra vida. Si petróleo entra, nos va a destruir nuestra cultura, la naturaleza y animal o pescado que consumimos y que vivimos en la selva muy limpia, muy sano. Y eso nosotros queremos seguir siendo sanos y libres, vivir en nuestro territorio. Nuestro territorio es nuestra decisión y nuestro territorio no está de venta. Ha sido muy claro. Omanca, te agradecemos. De monte. Y les transmitió desde Ginebra, aquí en la sede de la ONU, Juan Gasparini. Gracias.